Nos dicen que en el contenido de publicación nos toquemos temas para que nos conozcan cómo, me pregunta Lola, nos preguntan, ¿es bueno publicar temas que nos den a conocer nuestro lado más personal para transmitir más confianza? ¿Qué opinas? Bueno, la verdad es que opino que no, literalmente. Quiero decir, yo creo que es un tema de vanidad. O sea, que yo os publique que mi hijo se acaba de graduar en marketing o no, pues no os va a afectar en nada en que yo sea un buen profesional o no. Es verdad que la gente va muy al trapo, pero la gente que es ociosa a decir like, me gusta, pero bueno, ¿realmente esto aporta a tu conocimiento como profesional? Yo creo que no, francamente, no. Ahora, hay temas personales que sí ayudan a la empresa. Por ejemplo, la persona que se jubispa desde 40 años o 30 años, pronto 50, de trabajo en una empresa y le damos un premio, es un premio en la parte humana de la empresa. Por ejemplo, la parte de que nuestra empresa apoye una ONG solidaria o el día que vamos allí a dar de comer a la gente que está o a los discapacitados, pues es una parte de responsabilidad social corporativa. Eso sí, comentarios personales de mostrar a tu hijo o a tu hija, bueno, pues eso es un desespero total para llamar la atención. Que tiene muchos likes y la gente se desespera y mucho menos contar tus enfermedades. Creo que eso es un despropósito total. O sea, con lo cual, eso no dice nada como profesional. Es una manera para mí bastante fatua de intentar llamar la atención del mercado con lagrimones. Entonces, en mi opinión es no. Usar temas personales es no, salvo que sea un tema personal por el cual, oye, me acabo de graduar, me acaban de dar un diploma, estoy apoyando a una ONG. Todas esas cosas sí, hay una fina línea. Entonces, contar historias tuyas de tu ataque personal también dependerá de qué hagas. Entonces, en general, la respuesta es que no. No sé si te respondo, pero evidentemente cada caso es un mundo, insisto. Yo aquí estoy hablando un poco en general. Lo he dicho al principio, hablo en general, pero estamos hablando de general, cómo generar demanda. Mi nombre es Juanjo Bengual, llevo desde el 90 en marketing y comunicación B2B, business to business, y dirijo B2Bpro.es, que somos una pequeña agencia que generamos leads y prospectos a empresas y profesionales y directivos a través de planes de marketing B2B y a través de gestión de canales como este, como LinkedIn. Gracias.